Venezuela es uno de esos países de los que hemos hablado muy poco en el canal pero que realmente tienen muchas historias y muchos lugares interesantes y escalofriantes de los cuales vale la pena hablar el día de hoy vamos a contarles las historias detrás de algunos de esos sitios así que pónganse cómodos y apague la luz porque estos son cuatro lugares embrujados en Venezuela antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo vídeo cada martes jueves y domingo así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy qué tal buenos días tardes o noches los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masked Marico y aquí comenzamos hace 48 años durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se iniciaría un proyecto inmobiliario en la ciudad de Barquisimeto Lara dicho proyecto consistiría en 10 torres con 25 pisos cuyo propósito era albergar aproximadamente a mil familias el proyecto muy ambicioso y visionario se vería interrumpido de manera abrupta debido a la inestabilidad del suelo en el que fuera construido el cual provocaría que poco a poco las torres comenzaran a hundirse además de varios fallos estructurales que las hacían inseguras ante cualquier eventualidad sísmica el dueño de la empresa encargada de su construcción había invertido todos sus ahorros en el financiamiento de este proyecto por lo que su fracaso lo dejaría en bancarrota tras esto tomaría la drástica decisión de lanzarse al vacío desde una de las torres incompletas del complejo ese sería el primero de más de 60 suicidios que sucederían durante los años posteriores en aquel lugar todos realizados de la misma forma muchos sobrevivientes aseguran que lo intentaron debido a que al pasar por el lugar una voz les repetía lánzate al vacío tu vida no vale nada los locales atribuyen estos sucesos tanto al suicidio del dueño como a un grupo practicante de las artes oscuras que al parecer opera en ese lugar esto debido a que en su interior se han encontrado dibujos de pentagramas animales sacrificados velas y demás cosas utilizadas en rituales de este tipo quienes viven cerca o pasan por el lugar aseguran que pueden escuchar diferentes sonidos provenientes del interior de las torres tales como risas lamentos y gritos así como pueden observar figuras en el interior de dicho inmueble las cuales dicen pertenecen a las almas en pena de quienes han utilizado el trampolín de la muerte apodo otorgado al lugar por su oscura historia para acabar con su vida múltiples proyectos para reactivarlas o en su defecto demolerlas se han puesto en marcha pero ninguno ha logrado tener éxito a mediados del siglo 19 unos artesanos españoles construyeron un reloj que sería traído a américa específicamente a venezuela por el entonces presidente antonio guzmán blanco con el fin de instalarlo en su hacienda y utilizarlo para contar las horas de las jornadas de sus trabajadores a la muerte de este el reloj pasó a manos de juan vicente gómez un militar que se convertiría en un dictador en el país es con él donde comienza esta historia el uso era exactamente el mismo sin embargo se dice que consciente de su muerte cercana y al darse cuenta de que sus bienes pasarían a manos de otra persona gómez decidió maldecir aquel reloj algún tiempo después las manecillas se detuvieron muriendo en esa hora aquel general el reloj descompuesto entonces fue llevado a la localidad de huihué donde se colocaría en la plaza ávila junto a la parroquia del lugar para ser reparado y marcar las horas de las misas del lugar todo marchaba bien hasta que un día volvió a detenerse y días después el hombre que lo había reparado murió justo en la misma hora en la que el reloj se había quedado marcando años más tarde en 1940 un italiano de nombre salvatore con soli llegó al pueblo para intentar arreglar el mecanismo de nuevo cosa que de hecho logró siendo así contratado por el gobierno municipal como encargado de su mantenimiento sin embargo con el estallido de la segunda guerra mundial con soli decidiría irse de nuevo hacia su patria muriendo el día de su llegada por un bombardeo a la misma hora que el reloj había vuelto a detenerse la siguiente víctima de esta maldición fue un hombre llamado andrés mijares quien era amigo de salvatore y quería a manera de homenaje reparar el reloj que su amigo había intentado echar a andar y de hecho también lo consiguió pero sólo por 24 horas ya que este dispositivo volvió a detenerse al mismo tiempo que la vida de mijares se escapaba después de este suceso pasaron 69 años antes de que alguien más se atreviera a manipularlo siendo la siguiente persona un hombre llamado juan lorenzo quien de igual forma lograría hacerlo funcionar sólo para morir unas semanas después a la misma hora en la que el reloj se detuvo sin que los doctores pudieran dar un diagnóstico certero de la causa de su muerte sin embargo el caso más curioso y también el más reciente ocurrió en el año 2013 cuando un relojero suizo de nombre crony da piayet llegaría hasta el lugar para tratar de resolver el misterio de esa maldición él tenía la teoría de que en el reloj habría algún componente tóxico que era el culpable de la muerte de aquellas personas sin embargo cuando se dirigía a solicitar los permisos con las autoridades para desarmar el reloj y analizarlo le informaron que la madre de sus hijos estaba muy enferma en suiza así que el hombre decidió regresar de emergencia dejando pendiente la tarea que terminaría al regresar cosa que nunca sucedió ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en un hotel de madrid las autopsias arrojaron como hora de la muerte las 3 de la tarde la misma hora en la que seguía marcando aquel reloj que se encontraba en venezuela en el corazón de la sierra nevada de mérida existe una ecoregión de páramo andino conocida como la culata un lugar con una fauna abundante en aves y anfibios así como diferentes tipos de plantas que se extienden a lo largo de todo el territorio que abarca sin embargo lo que también abunda en este lugar son las leyendas que se han ido pasando de generación en generación y se han convertido en parte fundamental de la identidad de las personas que ahí habitan tal es el caso de los momoyes una suerte de duendes que se encargan de cuidar el lugar de los visitantes que lleguen con costumbres indeseables a perturbar la paz y el estado del lugar una de las historias cuenta que en cierta ocasión un chico llegó a una laguna del lugar y comenzó a arrojar piedras al agua sin embargo un momento después alcanzó a observar cómo las piedras regresaban a donde estaba él mientras al otro lado de la laguna un anciano de estatura muy pequeña ropa rasgada y un costal en el hombro le gritaba no ensucies mira que yo vivo aquí el joven se acercó para ver bien de quién se trataba aquel hombrecillo dándose cuenta entonces de que el sujeto no podía medir más de 50 centímetros y tenía las orejas con una forma puntiaguda y las uñas muy largas asustado el joven corrió hacia el pueblo donde uno de los ancianos le explicó que aquel era uno de los momoyes seres que habitan el lugar desde hace siglos y que cuando alguien se atreve a ensuciar o maltratar los páramos lo azotan con sus bastones se dice que tiempo después el joven fue reclutado por otro de los duendes y desde ese momento ha formado parte de su grupo además de esto también hay historias que aseguran que la espesa niebla que suele cubrir ese extenso territorio se lleva a algunas de las personas que son rodeadas por ella y que nunca más vuelven a sus hogares sobre la avenida libertador en la población de ciudad bolívar se encuentra una casa totalmente hecha por piedras con una fuerte influencia europea en su estructura y rodeada de maleza seca por los años de abandono a los que se ha enfrentado sin embargo no siempre estuvo en esas condiciones a mediados de la década de los 60 esta casa era habitada por un hombre de aspecto muy peculiar tendría aproximadamente 30 años de edad y un metro con 90 centímetros de estatura además de vestir siempre atuendos oscuros casi fúnebres y un sombrero prominente el cual portaba siempre que iba al pueblo a comprar algo que necesitara esa apariencia además del hecho de ir para todos lados acompañados siempre de varios ejemplares de perros doberman y rottweiler provocaban en los demás habitantes de la localidad cierto miedo y un aura de misterio alrededor de su persona durante esos años se comenzaron a dar varias desapariciones de niños y niñas menores de 10 años de edad las autoridades alertadas por estos hechos comenzaron a investigar dando al final con esta casa donde descubrirían que en la parte trasera había varias fosas comunes llenas de cadáveres de niños y perros apuntando toda la culpabilidad de aquellos crímenes al habitante del lugar quien desaparecería sin dejar rastro alguno para no ser encontrado nunca además de todo esto en el interior de la vivienda la policía encontró múltiples símbolos y objetos relacionados con rituales oscuros así como una edición de la biblia negra desde ese día las manifestaciones paranormales no han dejado de hacerse presentes en el sitio comenzando estas con la llegada de una familia integrada por una pareja y dos hijos quienes aseguran que durante las cinco noches que ocuparon la vivienda escucharon aullidos de perros y cadenas arrastrándose por toda la construcción además de que en su último día algunos muebles fueron movidos con violencia de sus lugares tiempo después en la década de los 90 el gobierno decidió utilizar la casa para albergar a un grupo de indígenas que estaban en situación de calle los cuales no duraron ni una sola noche en ese lugar ya que en plena madrugada salieron todos corriendo hasta la avenida pidiendo ayuda ya que aseguraban haber visto a una mujer muy alta vestida de blanco cuyos pies no tocaban el suelo y sus ojos parecían llamas encendidas desde aquel entonces y hasta la fecha el lugar permanece deshabitado asustando con sus sonidos y apariciones a quienes pasan cerca de su ubicación le queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo a nuestro querido público venezolano muchas gracias por compartir sus historias con nosotros las historias de los lugares embrujados en su país y si te gustaron estas historias si quieres ver más sobre venezuela o cualquier otro país puedes dejarnos tu opinión aquí abajo en los comentarios o también a través de twitter con el hashtag soy habitante también le agradecemos a la gente que nos envía como siempre sus dibujos memes o fanarts si tú quieres mandar el tuyo puedes hacerlo fácilmente a través de cualquiera de nuestras redes sociales los enlaces están en la descripción de este y de todos nuestros vídeos a mí me puedes encontrar en todas partes como arroba kevin maskenman y a mí como arroba emmanuel guión bajo night suscríbete a mundo creepy si es que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla también recuerda seguirnos como historias de mundo creepy en spotify amazon music apple podcast y pues cualquier plataforma de tu elección donde estamos subiendo nuevo contenido cada lunes y cada viernes ahora si lo dije bien y sin más que decir me despido yo soy nightcrawler y yo soy maskenman nos vemos después también escuchen octámbulos podcast también en el video Gracias por ver el video.